Tomando control y con probabilidades, algunos de reiterarse en los puestos y otros nuevos de llegar en esa mafiocracia que hay en Panamá. Bueno, nuestro invitado no es parte de esa mafiocracia, muy por el contrario. Don Adolfo Fulo Linares, candidato en el 8-4. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a todos los que están aquí. Bueno, perdona que te interrumpí, pero yo me siento en casa cuando vengo aquí. Así que, con mucho tiempo. Y bueno, Cristi allá en Londres. No, no, no. Está acá, pero no viene el estudio, ¿no? Vino a votar, vino a votar. Vino a votar y no viene el estudio. Bueno, yo me lo imaginaba, yo pensaba que te iba a ver. No me han invitado al estudio todavía. Yo pensé que te iba, yo decía, Chuleta, va a ser la primera vez que voy a, porque yo conozco a Cristi personalmente, a su papá y a su mamá también, a sus hermanos, pero yo pensé que iba a verla presencialmente y mira tú, pues yo pensé que iba a estar en Londres cuando no te vi. Y mira, ese tema que hablaste, espero invitarte pues prontamente. Mira, ese tema que estabas hablando de las listas, yo creo que si hay algo que tenemos que analizar después de este ejercicio electoral, es ver cómo, o sea, aquí caemos, aquí hemos regulado todo, hasta las elecciones, que debe ser un ejercicio libre del ciudadano, ¿no? Y yo me pregunto, y aunque pueda ser en contra de nuestra propia papeleta como partido, yo soy, yo, desde un punto de vista fundamental, yo creo, el voto debe ser libre, y el ciudadano no debiera tener condiciones ni restricciones a cómo ejercerlo. Y si hay cinco candidatos, o sea, si hay cinco puestos para llenar, yo creo que debería el ciudadano votar libremente por aquellos cinco que quisiera escoger, ya sea de una misma lista o fuera de ella, ¿no? Porque la Constitución dice que el voto es libre, no dice que es libremente, mediatizadamente libre ni restrictivamente libre. Ahora, igualmente, yo por eso creo que había que analizar, si bien es cierto, puede haber fórmulas que busquen esa proporcionalidad para que más partidos se representen dentro de esos cinco y no todo se vaya a canalizar en uno, maybe, yo no sé, pero al final es el pueblo o el votante el que escoge, ¿no? Entonces yo nada más hago ese paréntesis sobre ese comentario. Es decir, lo que nos quiere decir que en el 8-3, para poner el ejemplo, en el 8-4, cualquiera de los dos, si yo tengo derecho a votar en plancha y ese voto vale para los cinco de ese mismo partido, yo debiera tener derecho a votar por uno del panameñismo, uno del PRD, En principio yo creo que sí, porque el voto se sume que es libre, no es condicionado a una lista o a otra. ¿Usted sabe quiénes son los primeros? A pesar de que yo estoy dándole a palo a los mismos partidos políticos o a la lista de candidatos. No, 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 ¿sabes quiénes son los primeros? Yo digo por principio. ¿Sabe quiénes son los primeros que se oponen a eso? ¿Quiénes? El tribunal electoral. El primero que se oponen. Bueno, debe ser porque yo no sé, yo no sé. Mira, pero donde, y el otro tema que también, que es más grave aún todavía, creo yo. Y eso no es culpa de ahora, eso viene de, tengo entendido, yo antes, la semana pasada estaba preguntando, hablando con unos políticos de antaño, o sea, que corrieron para puestos de elecciones antes de la dictadura, pues antes de la invasión. Creo que era Raúl Montenegro, ¿no? Estaba en la mesa del chicheme que tiene allá arriba, Smith, con poco de gente. Y yo le pregunté, él me dice, no, que este tema de los circuitos dominonimicos, de cociente, medio cociente, viene de, inclusive de los años 60. Pero el tema del residuo es más grave aún porque el residuo sí te hace contar el, o sea, el residuo originalmente decía que el candidato que saca, el candidato que saca, el partido que sacaba, la lista que saca, porque ahora hay independientes, la lista que sacaba, cociente o medio cociente, no podía competir por el residuo porque la constitución te habla que el residuo, la constitución te habla que la fórmula para escoger a los diputados en circuitos plurinominales debe representar el derecho de las minorías a estar en la asamblea. Y así se hizo hasta 1989, donde si un partido sacaba residuo, bueno, sacaba cociente y otro sacaba medio cociente, competían por el residuo solamente aquellos partidos o grupos que no tenían diputados ni de cociente ni medio cociente. Eso se cambió con una reforma que hizo en su momento Ricardo, la democracia cristiana, perdón, la democracia, no. Camilo Brenes. Bueno, la democracia cristiana. Y Arturo Ballarino. Y Arturo Ballarino del Molireno. No sabía que Arturo estaba ahí metido. Se quisieron servir con cuchara grande. Y le salió el tiro por la cularra. Así es. Y si es verdad que el tribunal electoral, con el mayor de los respetos, no ha querido o no ha podido hacer cambiar eso, porque ahí tú ves, por ejemplo, distorsiones horrorosas, como por ejemplo, sobre todo en los binominales, donde salen dos, Penonomé, Chorrera en su momento, creo que ahora Chorrera ha crecido y salen más, pero tú veías que sacaban el 30% de los votos a diputados y se llevaban el 100% a los diputados. Así que, porque en San Miguelito tú ves que sacaron, el PRD tiene uno por cociente y tiene dos residuos. O sea que un solo partido se puede llevar a los tres residuos. Ahí tú estás sumando el voto, el argumento de Martinelli, hablando del señor, que lo llevó a eliminar el voto plancha, pero de una manera un poco así, sin hacer otras correcciones. Se cuenta dos veces, porque tú se cuentas para el cociente o para el medio cociente, cuando uno vota plancha, se cuenta para el cociente o para el medio cociente, y cuando vas a buscar el residuo, te lo estás contando también, porque se lo estás contando al segundo, al que quedó el segundo. Y queda llegando gente a la asamblea con menos votos que otros que se obtuvieron una campaña. Y no es un tema de votos. Ya se te fue un poco gente que quiere escuchar. Más que de votos, es un tema de proporción, de representación de las minorías. Y lo dejo ahí. A ver, hablemos con el libertario del panameñismo, que pocos son. Yo soy liberal, no libertario. Ay, por Dios. No venga ahora a decirme que usted es liberal y no es libertario. Pero está bien, no pasa absolutamente nada, doctor Fulor Linares, porque eso lo podemos debatir en otro momento. No es un tema semántico. Está bien, no pasa nada. El fin de semana, el panameñismo y el CD se sacaron del sombrejo como el conejo una propuesta de subir, en este caso, el monto para la excepción del pago de impuestos sobre la recta. Llama la atención que a lo largo de tres meses de campaña, esa idea, que es interesante, que es una propuesta interesante, no haya surgido sino a diez días, ocho días de las elecciones. ¿Se lo sacaron de la manga o el conejo o fue una patada de ahogado? Bueno, yo no creo que el timing ni el quién la propuso, porque yo pienso así, pero a mí no me la preguntaron. Sea lo importante. Allí pensaba que tenía su firma, ¿no? No, 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 tiene mi aval, no mi firma. Pero al final, partiendo de la premisa de un gobierno que está manejando presupuestos de 30 mil millones de dólares, que un quinquenio ha manejado más de 140 mil millones de dólares, y partiendo de la premisa de que el concepto, por lo menos yo como liberal, ya que tú te gusta hablar de eso, nosotros creemos, por lo menos yo creo, desde el punto de vista principal, que la plata, las personas saben hacer mejor cómo gastar su plata cuando la está en su bolsillo que otro la gaste por ellos. Y el mejor ejemplo es este gobierno, ¿no? De que no ha tenido problemas de ingresos, no ha tenido problemas en recaudación, porque aquí el presupuesto del servicio no financiero en una gran medida se recauda a punta de impuestos, y al final los impuestos se han ido en otras cosas. Entonces, y si bien es cierto el impuesto debe ser una forma, no es la única, y recordemos que el impuesto sobre la renta se viene a implementar en el mundo occidental o en el mundo que conocemos ahora hace menos de 150 años. Antes no había impuesto sobre la renta, no existía el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta no es necesario para que el Estado sobreviva per se. El impuesto sobre la renta lo que ha llevado es a tener estos Estados a veces hipertrofiados y malgastadores cuando no se manejan correctamente. Y lo que está buscando, pero esa propuesta va ligada también a que se aumente la base tributaria y promover empleos mejores pagados que estén por encima de esos 1.500 millones, 1.500 dólares. Yo no sé cómo están ahora las cifras, pero cuando en su momento, creo que el primero que trajo una reforma, una propuesta como esa, que no llegó a ser presidente, creo que fue Alberto Bayarino, con el Partido Demócrata Cristiano, creo que ya era popular en esa época, que hablaba de lo que es lo que se tiene actualmente, que después Martín Torrijos la implementó. Mireia Moscoso. Ah, fue Mireia. Fue Mireia Moscoso, nosotros mismos. Mireia Moscoso la implementó, que era de exonerar los primeros 11.000 dólares de cada declaración de renta, creo que son 800 y pico, 200 y pico. En su momento, eso significaba, en su momento el 18% de los asalariados solamente estaban por encima de eso. Claro, Ful, pero es que el tema, a ver, yo no vengo aquí a rechazar una propuesta que creo que es positiva, yo sí creo que es positiva para el país. Claro. Pero el tema, y lo hablábamos la semana pasada con una propuesta de Ricardo Lomana que también creo que es positiva, es que no se explica el cómo. Entonces es una metralleta de ideas que salen. La eliminación del impuesto sobre la renta solamente requiere una ley. Ahí no hay gran cosa que hacer. Claro, pero una ley ordinaria aprobada por quién? Por la asamblea. Perfecto, entonces la pregunta es, ¿el panameñismo tendrá la mayoría para aprobar esa ley? Bueno, no se sabe todavía, hay que esperar la elección. ¿Usted cree que tendrá la mayoría? No lo necesita. No necesariamente, no necesariamente. ¿Y quién aprueba una ley ordinaria? El pleno de la asamblea. El pleno de la asamblea, ¿con mayoría o sin mayoría? Con mayoría. La pregunto. Si el ejecutivo la propone. Ajá, y no pasa. ¿Quién se va a oponer? ¿Y cómo sabe usted quién se va a oponer? ¿Quién se va a oponer? A ver, hay oposiciones políticas y pueden decir... Y los que se van a oponer, que le pongan la cara a esa gente que se va a beneficiar. Así es. Es que el problema es... Sabiendo lo cobardes que son. Bueno, yo no lo sé. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Bueno, pero es que el problema es que estamos diciendo, y lo mismo pasa con la propuesta de los mandatos de la constituyente, es la prometen, pero estamos a la espera de una aprobación de una ley. Pero Gonzalo, tú no puedes... O sea, obviamente, para pasar cualquier ley, tú vas a necesitar tener la mayoría de la asamblea. Pero tú no puedes, en base a esa realidad, abstenerte a proponer cosas sobre texto de que no estás seguro si vas a tener asamblea. Porque entonces no hay debate y no hay propuesta, porque la gran mayoría de las cosas tienen que pasar por la asamblea. Yo creo que ahí va a depender uno, bueno, el sustento de la propuesta per se, y también si es una propuesta que va a tener el apoyo en su momento. Porque al final, el apoyo importante no es tanto de la asamblea, sino de la gente afuera de la asamblea. Y como dice el amigo Edwin, si alguna propuesta tiene ese apoyo, lo más seguro es que pase, y va a depender también de una habilidad y un manejo político del gobierno. Pero vuelvo y repito, además, eso va ligado también a que tiene que haber una reducción enorme del gasto público. No, entonces, no solamente eso, dígame. Usted es candidato a diputado del circuito 8-4. Yes. Y en ese caminar, usted fue conocido mediáticamente por el tema de los Panama Papers cuando salió a hablar en defensa del país y la situación que se había vivido en ese momento. Sí. A la gente en la calle, yo le he preguntado a varios, Y me reitero. del circuito, ¿por quién va a votar para diputado? Y la respuesta es, yo no sé si votar por esto o por el otro, y no sé si votar por el fulo, porque dicen que puede ser que el fulo esté loco por sus propuestas. Así se lo digo, es la respuesta popular que me han dado. Yo le pregunto a usted... Así es, se haga mi ley también, y está el presidente argentino. ¿Cómo usted convence a los electores del circuito 8-4? El presidente, el señor. Sobre sus propuestas y sobre sus objetivos dentro de la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta toda su historia mediática, porque dentro del mundo empresarial y de los abogados, se lo conoce muy bien, pero a raíz de los medios salió a conocerse a usted por el tema de los papeles de Panamá. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que lleva el fulo de la Asamblea para decir, aquí estoy yo, y este sería mi caminar? Bueno, mira, yo creo que... Bueno, en mi experiencia es que... de mi caminar es que me he sorprendido mucho, que hay mucha gente que yo no conozco personalmente, ni pensaba que... Y sí me dicen que me han reconocido por intervenciones en la televisión. A lo mejor porque soy pelirrojo, no hay mucho pelirrojo en este país, yo no sé, eso también puede ayudar. Pero no, yo... El tema de los Panama Papers y eso no ha salido per se, pero mira, yo lo que trato de decir es que uno, ya cuando me preguntan por mis propuestas, yo digo, obviamente yo tengo ciertos temas que yo quiero tocar en la Asamblea, como el tema de la educación, el tema del seguro social, las jubilaciones, sobre todo, el tema de las atenciones a los jubilados, que es un desastre, y cosas como esa, la desburocratización de la economía y de la regulación estatal hacia los negocios para que haya emprendimiento y haya más empresas. Sí, 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 pero yo creo que más importante, yo estoy tratando de vender, o estoy, es que yo quiero ser un diputado que sea verdaderamente fiscalizador de las funciones públicas del Ejecutivo, que es donde yo creo que el órgano judicial ha fallado, ha fallado enormemente, y sobre todo en este quinquenio, porque desde esa función fiscalizadora ha pasado a ser reemplazada por una especie de relación de trueque, ¿no? ¿Qué hay para mí? ¿Tú quieres esto? Dame lo otro. Y antes de yo entrar aquí, yo estaba escuchando el programa, por YouTube, ¿no? En mi carro. Díguelo otra vez, YouTube, muy bien. No, tú sabes, no, hablándolo en acento inglés, porque el Cristi está allá en Londres, yo también estudié en Londres, pero a mí no se me pegó, gracias a Dios, el acento inglés. A mí, a mí tampoco se me ha pegado el acento inglés. Gracias a Dios, Tengo que decirlo, no se me ha pegado. Pero yo escuchaba a Cristi, ¿no? La siempre bien ponderada y brillante compañera, la aprecio mucho y la respeto, y le ha dado, ha traído el tema internacional siempre a la palestra pública, que también se necesita y no se toca mucho, nada más que en esta cabina, como muy pocas otras. Te hablaba de, 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 del tema de, 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 de cómo Martinelli ha engatusado y es de teflón y, y se ha convertido como una especie de outsider de la política, cuando él mismo, a mi criterio, yo creo que él, o sea, toda la debacle fiscal, institucional, eh, y política que estamos viviendo y que ha venido a explotar en este quinquenio, tuvo su origen en el gobierno de Martinelli, ¿no? eh, la bonanza política que, que, que se vivió del 2009 para acá, ¿no? O sea, del 2000, en ese quinquenio 2009-2014, no fue por obra y gracia de que Martinelli llegó al poder y por arte de Birli Birlo que hizo, ¡puf! y la cosa empezó a andar bien. Fue un producto de un comportamiento que se empezó a dar desde, o sea, cuando vino la invasión el gobierno estaba totalmente sin plata, el Banco Nacional no tenía plata, no tenía nada, estaban los públicos que no tenían sueldo de hace más del año y medio, y todo eso se vino arreglando poco a poco con el gobierno de Endara, que se lo estabilizó todo, después vino Pérez Valladares con sus políticas de liberalización de la economía, etcétera, etcétera, de las privatizaciones, reducción del Estado, Miriam Moscoso que le agregó un tema social, un poco, pero siguió más o menos con la misma posición, y Martín Torrijos que al final fue el primero y último que consiguió dos, dos periodos presupuestarios con Superávit, con Héctor Alexander, siendo ministro de finanza, ¿no? Entonces, todo eso llevó y que se formalizó y que se consolidó el fondo de ahorro que antes era el fondo fiduciario con el ingreso de los dineros de la venta de los terrenos de las antiguas áreas revertidas más los ingresos del canal, perdón, en esa época no estaban metidos los ingresos del canal, estaban metidos las acciones, la venta de las acciones, la ARI, la venta de las acciones, de las privatizaciones, todo eso mandaron los mensajes en conjunto a las calificadoras y más la estabilidad política para que entonces llegara Martín y cuando ganó Martín y pues le dieran el grado de inversión. No a Martinelli, al gobierno o al Estado panameño, pero por ahí mismo también y ese fue el primer gobierno que tuvo acceso a fondos externos. Yo te pongo un ejemplo, el Ministerio de Educación, cuando a mí me tocó estar ahí dos años y medio al final del gobierno de Mireia Moscoso, el presupuesto del Ministerio de Educación eran 400 millones de dólares. Hoy la Asamblea solamente tiene 250, 220. Hoy en día el presupuesto del Ministerio de Educación es 3.500 millones de dólares. Y si tú ves los problemas que había con Mireia Moscoso cuando eran 400 millones de dólares y los problemas que hay ahora con 3.500 millones de dólares son más o menos los mismos, esta vez las escuelas estuvieron cerradas al momento del inicio de clases. Al mes del mes pasado todavía no se habían entregado los libros. el punto es, yo no sé si fue ella misma que lo dijo o fue, fíjate tú, Gonzalo, y en el gobierno de Varela y políticamente, perdón, también, ¿dónde empezó la compradera burda de diputados si no en el quinquenio ese que Martinelli empezó con 16 diputados y terminó con 46? ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿pero por qué la gente no ve eso? O sea, no ve el origen de esta debacle que tenemos ahora y lo ve a él como el salvador. Bueno, yo concuerdo con lo que dijo Gonzalo en que gran parte es que los gobiernos de Juan Carlos Varela y de Nisto Cortizo no fueron gobiernos de los mejores, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo Miley, ¿no? Entonces, y ahí es lo que pasa, pero ese es lo triste o lo preocupante es que la gente no ve eso, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo, Edwin o qué. No, la gente no, o sea, uno, gobiernos que no comunican, que no informan o que mejor dicho, incomunican, no voy a decir que desinforman, pero sí, incomunican y dos, entonces una población que es muy inmediatista, es muy superficial y es muy individualista. Resuélveme lo mío y después seguimos hablando de lo que tú quieras. Mientras no me reservas lo mío, no te paro bola. Don Fulo. Dígame, dígame Gonzalo. Si el panameñismo y el CD no logran la victoria, ¿usted cree que José Isabel Landón tiene que dar un paso al costado de la presidencia del partido? Bueno, yo creo que eso es, eso es algo que tiene que darse y lo más seguro él lo va a, esa decisión la va a tomar él por mutuo propio. Pero le preguntó usted cómo el panameñismo. No, pero es que después de cada elección, sobre todo después de una derrota, tiene que haber un cambio de, tiene que haber una elección y un cambio de figuras en la directiva del partido. Eso no es una apreciación, no es una apreciación a título personal de quien la tiene ahí, pero siempre se tiene que dar. Eso es una realidad, sobre todo con Blandón que ya es la segunda vez que corre. Y sería la segunda derrota. Bueno, tú no le puedes catalogar a José Blandón su trayectoria política por estas últimas dos carreras. Es un político que ha tenido una carrera a mi criterio y esto no es un tema de la monería ni nada, yo en su momento he tenido hasta mis confrontaciones políticas con él, no personales, pero sí políticas, pero él es una persona que yo creo que es uno de los políticos más exitosos que ha tenido el partido, no solamente sino el país, una carrera de cuatro o cinco veces diputado, una vez alcalde y candidato a presidente y vicepresidente. Fue un error ponerse de segundo lugar. Yo creo que las circunstancias estaban para eso, eso fue una decisión política, yo creo que a mi criterio personal yo pensaba que podíamos estar arriba, sobre todo porque la vez pasada al CDL tocó estar arriba y a nosotros de segundo con Juan Varela, ¿no? Pero al final se tomó esa decisión y yo no creo que en este caso el orden de los factores va a alterar el producto de la elección. Yo estoy convencido que nosotros vamos a ganar la elección el 5 de mayo, va a ser una elección muy apretada, muy apretada, pero al final yo creo que después del PRD la estructura política o maquinaria electoral del partido y de la alianza en conjunto es lo suficientemente robusta como para poder hacer paso. Yo tuve la semana pasada en Santiago el jueves pasado que hubo una reunión de la alianza la llamaron de un día para otro y me tuve que ir a Santiago y nada más podían ir los candidatos principales alcaldes, representantes diputados y diputados y diputados más o menos 1.600 candidatos principales, en el caso del panameñismo estamos con candidatos principales en 98% de los puestos de elección popular, eso es una cantidad, Edwin, que tú en tu otra vida no muy lejana fuiste parte de un partido político bastante estructurado en su momento, eso es una fuerza que no necesariamente se refleja en las encuestas, no estoy descartando las encuestas tampoco, pero al final esa intención de voto si no llega a pronunciarse y a votar queda en eso, en una intención de votos, ¿no? Señor Toledo, yo quiero aquí hablar un poco de pulos linares en la Asamblea Nacional porque nosotros sabemos los problemas que usted acaba de mencionar algo que a mí me parece muy importante que es que yo también concuerdo con usted que el tema no solamente la debacle económica yo no sé si es la palabra pero definitivamente la debacle institucional del país vino de la mano de la época de Ricardo Martinelli y lo que ocurrió en la Asamblea en esa época entonces yo sí diferencio la Asamblea Legislativa pre-Martinelli post-Martinelli pero con la Asamblea Legislativa que tenemos hoy como la tenemos con todas las deficiencias institucionales ¿cómo va Julio Linares si llega a la Asamblea Legislativa enfrentarse a ese grupo del mal para que independientemente de quien sea presidente independientemente de que sea presidente pueda haber un contrapeso y que no quede el presidente secuestrado de este grupo que nosotros llamamos aquí el grupo del mal de la misma forma que Han Solo se enfrentó a Darth Vader ¿no? ¿no me entiendes? no escucho no escucho sí entiendo entiendo de la misma forma que Han Solo se enfrentó a Darth Vader y uso el apellido Solo porque así sea la única golondrina que trate de hacer verano yo creo que la gente que me conoce o que no me conoce y me ha escuchado sabe que soy una persona de principio ¿no? y yo yo no necesito así sea el único yo estoy clarito en lo que yo pienso hacer por eso que es muy importante yo tengo la experiencia no quiero sonar soberbio ni arrogante porque no lo sé pero tengo la experiencia la trayectoria y el interés que es lo que me ha motivado a meterme en esta en esta aventura y salir de mi círculo de confort precisamente hastiado de ver como en la asamblea simplemente ahí lo que hay es puros monólogos con excepciones muy contadas y ahí que tengo que abrir el paréntesis para gente como Juan Diego y Silva que hay que reconocer que han sido una bocanada de aire fresco y yo incluso en lo personal se los di a los dos lamento que no se estén religiendo por más promesas que hayan hecho que no iban a ser lo contrario porque al final al final el país pierde sin ellos en la asamblea pero bueno es una decisión que ellos han decidido tomar y se les respeta pero yo al final lo importante no es tener la mayoría sino lo importante es hacer el trabajo y hacer el papel y la huya y estar a la altura de las circunstancias ¿de qué? le pregunto a Alfulo Linares y a todos los que me están escuchando incluyendo los de esta mesa ¿por cuál de las leyes aprobadas recuerdan ustedes a Juan Diego Vázquez o a Gabriel Silva? yo más bien es por su actitud de fiscalización por la fiscalización eso es lo que la gente no termina de entender la mejor labor legislativa del diputado es la fiscalización las leyes claro que son importantes por supuesto que sí para eso entiende existe un órgano legislativo pero la labor de fiscalización la labor de contrapeso que hace el legislativo frente al poder que concentra el ejecutivo es lo fundamental para el equilibrio entonces el gran papel de Juan Diego Vázquez y de Silva y de Brose incluso hasta bueno de Fernández ha sido más propositivo que de fiscalización pero de de estos otros ha sido más de fiscalización y la gente te lo tiene en el radar por la fiscalía y al final a mí cuando me dicen qué leyes tú vas a aprobar y bueno yo te voy a decir una cosa yo te hablé como los temas que tengo aquí que yo quisiera tocar pero a mí hablas a mí yo soy más de derogar un pocotón de leyes que hay ahí que no hacen nada estorban e impiden que las personas puedan trabajar libremente sin tener que estar navegando por una tormenta de tramitología licencia concesión o permiso o visto bueno cosas como esa pero la fiscalización para mí es el más importante pero ¿dónde tú ves que esa fiscalización no se da? cuando tú ves el presupuesto de la asamblea como se ha aumentado exponencialmente hace 25 años estaba en 40 olvídate de 25 años en el gobierno de Guillermo Endara yo creo que Pérez Valladares porque el Guillermo Endara era otra situación especial en el gobierno de Guillermo Endara de Pérez Valladares eran 73 diputados y el presupuesto de uno llegaba a 20 millones de dólares hoy hay 200 millones de dólares más con dos diputados menos pero en esa administración de Pérez Valladares fue cuando comenzó la fiesta porque los suplentes que eran dos no cobraban y en la administración creo que sí cobran en la administración de Pérez Valladares sí en la Endara no cobraban ok en la fiesta la fiesta el legislativo comenzó en la administración de Pérez Valladares ahí comenzó la fiesta y la fiesta y uno de los temas que yo pienso llevar de primero para mi mente es que hay que hacer la asamblea tiene que pregonar con el ejemplo y el primer ejemplo que debemos hacer nosotros mismos es empezar tenemos que estar claro que ese presupuesto de 200 y pico millones de dólares tiene que reducirse por lo menos en dos terceras partes empezando por la eliminación total de las dos estas planillas 070 y la otra que no me acuerdo el número hay que eliminar eso o sea 94 millones de dólares de presupuesto solamente en esas dos planillas eso es un insulto a los contribuyentes que al final son los que pagan la cuenta somos los que pagamos la cuenta cosas como esas tiene que transparentarse como es posible que aquí uno quiere saber como votó un diputado en que proyecto de ley y no lo puede saber porque en las actas lo que te ponen es tanto voto a favor tanto en contra y tantas opciones pero no dicen que fulano votó así y lo digo yo por experiencia porque yo una vez puse una bellas data para los temas de la OCDE y cosas de la lista para yo creer saber quién había sido los diputados que hayan votado a favor y advierto que el sistema que está instalado ahí da para saber pero nunca lo usan pero lo renuevan lo vuelven a comprar por cuatro millones de dólares pero lo apagan no hombre eso no puede ser oiga ¿cómo se vota por Furo Linares? bueno yo voy a estar en la papeleta del partido panameñista que es la número cuatro la cuarta que tú vas a ver ahí y gancho al dos el dos de la lista así que facilito no hay mucho y si no sabes busca la foto que es a colores y vas a ver el único pelirro en la lista se acabó en la casilla del partido panameñista que es la cuarta izquierda derecha y el aparece en el número dos de la casilla del panameñismo y lo más importante que la gente vaya a votar nos vayan a votar ojalá que podamos superar el 70% de votantes que siempre hemos tenido en los últimos años y que voten el 80% total hay más opciones hay más opciones don Adolfo Fulorinares gracias muchas gracias y buena suerte si 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 la suerte aquí no pega mucho pero es bueno que me la manden nunca está de más se gana con votos eso es verdad con votos y un poquito más buena suerte y éxitos gracias 843 señor Alfonso gracias